Con más de 200 inscriptos comenzó el programa Escuelas Abiertas en Verano, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú. Los niños que asisten al predio tienen entre 3 y 12 años, y las actividades que están previstas para ellos están orientadas sobre tres ejes, natación, educación ambiental e higiene y salud. Bien, sí, la organización más o menos igual que todos los años, distribuimos a los chicos por año curso en 2015, así mismo se han armado grupos por cada profesor, que se los hemos comunicado hoy en la entrada. La idea es que la inscripción está abierta, que vengan 9.30 en el predio del club atlético, y lo más importante, día de lluvia en el club Jorge Añubri. Bien, los hemos dividido, como te había dicho anteriormente, por año cursado, es decir, los que han cursado en Jardín en 2015 están en el grupo inicial, los que han cursado primero y segundo es otro grupo, tercero y cuarto, y por último, nucleado, quinto y sexto. Bien, solamente venir y después se le va a otorgar una planilla de inscripción, esa sí tiene que venir al otro día o con 48 horas firmada y completa, ya que ahí tienen todos los datos del alumno, en especial los datos de contacto, más el certificado de apto de pileta, eso se acercan a cualquier salita barrial, después se comunicará oportunamente horarios de médicos, para que no vayan de gusto, con el certificado y la planilla de inscripción ya están en condiciones de poder continuar durante todo el periodo, que es del 4 de enero al 5 de febrero. Sí, la verdad que sí, muy ansioso, un buen número que hemos tenido hoy, a pesar del clima, que estamos, si no sabemos si va a llover o no, bueno, pero se ha acercado un buen número, lo que se acerca más o menos todos los años, por lo menos los últimos dos años que he estado yo. Sí, 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 por tiempos políticos y demás, la inscripción no se ha dado en el tiempo con que se había dado años anteriores, salió muy a las apuradas, y en esta oportunidad se anotaron directamente en el CEF, cosa que antes lo hacían directamente las directoras de las escuelas. Pero sí, más o menos el número que teníamos de hiperinscripto, que era alrededor de 240, hoy más o menos lo tenemos reflejado en 200, 210 alumnos. Sí, 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 hemos alcanzado las expectativas que teníamos, y esperemos superarlas, como también todos los años, primera y segunda semana, la matrícula aumenta mucho, y esperemos mantenerla, que es el objetivo de este año. Básicamente invitar a todos los chicos que han cursado primaria y nivel inicial, que son los que están en condiciones, no los que han cursado a nivel secundario, para participar del programa, de lunes a viernes, 9.30, 12.30, como ya te había dicho con la planilla de inscripción, eso se va a atorgar acá, si quieren ir adelantando, trayendo lo que es el certificado de apto para pileta.